Max Ersam, escritor y editor de libros de texto, presenta, editada por Alfaguara, su primera novela, La noche se me fue de las manos. Una historia erótica romántica sobre la pasión a primera vista entre Gato y Nate, en la que descubriremos que el amor no siempre es suficiente. Es una novela que tiene, que tiene literalmente y metafóricamente montañas rusas, es una novela de subidas y bajadas, emocionales, románticas, de todo tipo, y creo que todas las personas que han experimentado pasiones muy muy fuertes, pasiones fugaces, pasiones de pocos años, increíblemente intensas, esas personas van a encontrar un eco en esta novela. Narra en primera persona y narra gran parte de la novela en el presente. Y esta pasión, esta fogosidad que viven los personajes, casi nada más puede vivirse de esta forma. Este tipo de relaciones normalmente se viven una, dos, tres semanas y así de rápido como llegó se apaga. Y estos personajes encuentran una forma de hacer que esta relación subsista dos años más y es con el uso de estupefacientes. Y estos personajes se aman muchísimo y ni siquiera así pueden mantenerse juntos. Pero la pasión desde luego los mantiene juntos durante mucho tiempo y es una pasión honesta y es una pasión hermosísima y es el sexo explosivo que a todos nos encanta. De acuerdo con Max, su idea fue crear una estructura y una historia de personajes auténticos. Por ello tuvo que ser ampliamente vulnerable. Para poder crear personajes auténticos, uno como escritor se tiene que volver increíblemente vulnerable. Algunas partes de las historias de amor quizás se las presté de mi propia vida y yo diría que los datos más autobiográficos son los datos de su infancia. Para que estos personajes suenen auténticos, para darles una vida autónoma, tienen que ser personajes completamente falibles, entrañables, tenemos que encariñarnos con ellos, pero también están llenos de errores. La parte erótica la desarrollo con mucho detalle porque es una parte importante para estos personajes. Este es universo y yo no quería dulcificar este universo para las personas que no son gay. Yo recomiendo esta novela a cualquier persona que quiera encontrar ese hueco en el corazón, donde guarda las memorias o donde guarda el deseo de reencontrar esas grandes pasiones que alguna vez tuvo o que anhela todavía tener en su vida. Ese amor desbocado, ese amor sin precauciones. Creo que esa es la pasión con la que escribí esta novela y esa es la pasión contenida en la novela. Con información de Diego Infante e imágenes de Marco Basurto, Notimex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!